Bueno, ahora vamos a una galleta, a una galletota de ciervo. Sí, del tamaño de la hoja. Pues es como una circunferencia grande, vamos a ver. Sí, como por acá. Bajamos. Sí, bajamos. Y otra circunferencia, a ver, vamos a ver. Del vuelo del lápiz. Miren, sí, el vuelo del lápiz. Igual. A ver, así, mira. Súper galletoso. A ver. That's it. Exactamente. Muy bien. Sube. Sube. Por aquí lo igual le hacemos. La circunferencia. Obvio. Por acá, mira. Por aquí sería la siguiente. No creo que es más para acá. A ver. Aquí haría otra. Ajá. Para que cruce la línea. Ajá. Sí. Sí, así sería la galleta. Lo remarcamos. Con la pura tiza. Sí. Lo remarcamos. Sí. Gracias por ver el video. 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 Listo mis amigos, vean. Comenten, compartan y denle muchos likes. Así quedó este paquetito de galletas de ciervo de chicanoco. Su debilidad. ¡Gracias por ver el video. Ahí está. ¿Qué tal? En una hoja de rehusé hice esas galletas grandototas de ciervo. ¡Guau, pa' comérmela! Bien, vamos a remarcar ahora. Ahora, tan solo con este simple, que es más grueso. Como es un dibujo amplio, se puede remarcar completamente con este nada más. Tiene ligeras ondulaciones. Entonces es una galleta, una galleta casera. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Bien. Bien, eh. Y aquí ya son líneas más directas porque es el ticket o el empaque que tienen para sujetar las galletas. Bueno, lo más derecho que puedan, ¿no? Ahí están las galletas de ciervo. ¡Las galletas de la venadita chicanoco! Ondulaciones por acá, por allá, para que se vean que son varias galletas en este empaque. ¿Vieron? Así de sencillo por de ellos. Pero con el otro marcador. ¡Tarán! ¡Viento! ¡Muy bien, amiguinés! Así se hacen estas galletas de ciervo. Dibujos de chicanoco. Ya hice varios, eh. Ya hice varios. ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Muy bien, amiguinés! ¡Muy bien, amiguinés! ¡Muy bien, amiguinés! ¡Muy bien, amiguinés! Gracias.